Llevaremos en breve el desarrollo de otra zona, al otro lado de la A4, del desarrollo de 60.000 metros cuadrados también industriales. Además, llevan con ello hacer y realizar la parte del otro sentido de la vía de servicio, que es una infraestructura muy importante, pero sobre todo, evidentemente, si me preguntas por la joya de la corona, es desarrollar 3 millones de metros cuadrados para desarrollo industrial, porque creemos que es riqueza, porque siempre hemos dicho que queremos que Seseña sea un lugar donde vivir, pero también donde trabajar, y porque detrás de esa riqueza, sin duda, vienen los servicios públicos. Hace un año más o menos, tenemos un grupo muy importante con el proyecto Casmar, que compró 2 millones de metros y que están impulsando el desarrollo de todo ese sector, junto a otros grandes propietarios, que también están viendo con muy buenos ojos este impulso. Se está trabajando de manera conjunta. Hay que preparar, es muy importante, un buen plan especial de infraestructuras, porque además todos estos desarrollos, además de riqueza, traen consigo importantes infraestructuras, infraestructuras de, por ejemplo, en carreteras, estaríamos hablando de poder desdoblar la CM-4010, ya que desde hace años se esperaba que este desdoblamiento se hiciera a través del gobierno regional, y es cierto que si a veces las administraciones públicas no llegan, pues también estos desarrollos impulsan, ayudan, financian, poder hacer este tipo de infraestructuras. También traería consigo la esperadísima solicitada depuradora de Seseña, una infraestructura muy, muy necesaria, primordial para cualquier desarrollo que se haga en Seseña, tanto industrial como residencial, y también estaría en este plan especial de infraestructuras. Por lo tanto, también sería un importante impulso para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la administración con la que tenemos que gestionar esto, y esperamos ir de la mano, porque es bueno, tanto para el municipio como para la región poder impulsar este proyecto.